la bienvenida añadir una cosa de su casa verdad que como ustedes vieron los vídeos pues gracias y que estamos en la pura chamba que como llaman las tablas y me limpie bien para que no afecte ya le gustaba pero ya felicidad este canal del bajo chapín y el puro hút de jordín y y y y y y y y y vamos a ver venga leon venga leon no se va a volver vamos leon venga leon venga leon cuidado la deo cuidado cuidado ahi esta vez lo del bajo chapin que buena bienvenida Lidia que buena bienvenida Lidia que buena bienvenida Lidia cuidado cuidado ahí pasen venga leon venga leon venga leon venga leon venga leon el gato ose venga leon venga leon venga leon venga leon venga leon venga leon oye, la cosa es que usted esté cómodo vean aquí su palma, vean aquí está su bolsita se lo voy a dejar aquí en la mesa, ven aquí está la mesa bueno y las tortillas están oh, el atón está en el café bueno, eso después yo creo que ahí las patojas le van a dar un obsequio hola Bialiona aquí les mandamos de parte del canal un suramo de rosas unos globos que dicen que te mejores aliviate pronto dicen los globos de Bialiona y su peluchón y su peluche y su peluche se lo vamos a poner acá para que la abrace para que la abrace para que la abrace y su peluche no, aquí está ay, está super duro ya vio Doña Leona ya están sus flores Doña Leona y aquí están sus rossitos ya vio Doña Leona que está rodeada de personas que la quieren aplausos para Doña Leona No, 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 no. ¿Siente calor o frío, doña Leona? No. ¿No quiere que la tape? No. Escuche que mucha, se la rifaron aquí. Hoy sí completamente limpio, déjame ahí. Ah, está el piso. Cabal. Hoy sí quedó. No, 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 no. ¡Mario! ¿Qué tal, don Mario? Sí, don Mario. ¡Ah, don Mario! ¿Qué onda, don Leo? Termina para ser don Leo. ¡Don Leo! ¡Jejeje! Ah, terminaron de poner la... ...la tabla. Ah, calidad quedó ahí. Todo estuvo bueno eso. Sí, porque ahí entraba mucho. Había un agujero grande. Mucho sereno, pero ahí está, calidad les quedó. Qué bueno que vinieron antes del tiempo, porque... ...porque... ...para que miraste el llamado, don Leo. Simón. Gracias. Simón. Lo que pasa es que... ...así no era un mal plan, va a vos, sino que pues... ...porque... ...ya... ...ya estando ahí aquí, pues, y se está tocando ahí... No sé si, cómo se... ...se llena de polvo, va a vos. ¿Se imagina ustedes, miren cómo se llenaba el polvo? Sí. Sí. ¿Qué dice, Daniel? No, Daniel. Está cerrada. Está cerrada. Sólo... ...está abierta aquí, ¿dónde entró? ¿Dónde están? Su puerta es la que normalmente entramos, si está abierta, ahora la otra no. Sí, donde está la Virgen, ¿no? ¿Dónde está la Virgen está cerrada? No, pero ¿no es cerrada cuando? No, dejó de cerrar aquí. A esta sí, pero pudimos entrar por aquí. Pero ya cerraron. Pero ya cerraron. No se preocupen, doña Leona, todas sus cositas están ahí, ¿oyó? Y aquí va a estar Kenny, que la va a estar cuidando a usted. Vamos a traerle su comida y su... ¿Cómo se llama? Margarita. ¿Leona le pongo sus rosas en agua? Las voy a poner aquí en la mesita. Cien puntos para ustedes, muchachas. Para que veas su trabajo. Claro. Está bien, muchachas. Hay que trabajar en aquí. Don Layo. El león. Aquí están todos sus vidas, ¿verdad? Sí, por acá. Y aquí están todos sus trastes de agua. Esas son las trastes que se dan acá, que dijimos que le íbamos a poner ahí. Y aquí pues trastes que encontramos que posiblemente pueda usar yo y huevos. ¿Quién soy? Ah, sí. Lo pusimos más camarita porque... Sí, sí. Todas esas detrás. ¿Quién soy yo? Ajá. Nadia anda como un amado. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ah, sí, sí. No, 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 no. Misericólico. No, 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 no. No, no, no. Qué bueno. Bueno Aña Leona, me alegro mucho Aña Leona, que estés bien. ¿Aquí está la mascarilla? ¿Les duele Aña Leona? Ahorita le vamos a dar su pastilla. Pero no llore, tranquila. Tranquila Aña Leona, ya salimos de lo más yuca. Ahorita solo cuidarse y mejorarse. ¿De acuerdo? Ahí está mi gato, ¿no vio cómo se puso? ¿Y el gatito dónde está? Ahí está en su caja. Comió. ¿Pero el gato no se le puede acercar a Aña Leona? El gato no puede estar cerca de usted. No, comió. Qué bonito. ¿Así como le dio usted? Yo ya partí huevos. Sí, cuando venimos, eso ya no estaba, ya se lo había comido. Ajá. Y de otro bol, ¿qué le comí? ¿También le dijo? En bol. Ajá, le dimos así como usted me dijo, el pan remojado. Ajá. ¿Ya comió? ¿Ya comió harina, no tenga pena? Sí, yo mañana otra vez. Me voy a traer. Mañana tiene que salir a las seis de la mañana. ¿Otra vez? Ajá. Bueno, muchachas, entonces, así está. Y agradeciendo mucho a Jürgen. Y hermano Chapi, muchachas. Ellos, pues, hicieron el orden del... ¿Cómo se llama? De la casa, ¿verdad? Limpiecita. La verdad que sí. Como dije, ellos hicieron posible lo imposible, ¿verdad? Exacto. Porque no era fácil convencer a Aña Leona para que se diera permiso limpiar la casa. Sí, la verdad que ellas y ellos, pues, hicieron un buen trabajo. Ahí sí, pues, sacaron un 100. La verdad que es algo bonito, ¿no? Porque ahorita ya se mira más despejado y la verdad que ya se mira más formal, pues. A diferencia de que... Vimos, nosotros vimos los videos de ellos. Ajá. Y se vio que es demasiado lo que sacaron, pues. La basura era demasiado. Así es. Estábamos viendo también lo que era la leña, así fue demasiado. Así es. Lo que sacaron, pues, y la verdad que sí, hicieron un buen trabajo. Bueno, entonces, nosotros nos despedimos mucho. Así que, ajá, me siento bien calmo, ¿no? Pero bueno. Bueno, nosotros nos vamos a ir a descansar. Gracias a todos y a Leona ya se encuentra en su casa. Agradecemos mucho, de todo corazón, a Jurgen, ¿verdad? Mucho, por haberlo llevado. Y al vago de Chapín, por haber limpiado yo. Jurgen y Güero. Jurgen y Güero. Puro Utsu. Puro Utsu. Y entre cuates. Gracias. Cuídense. Y sigan viendo los videos, los anuncios. Suscríbanse al canal y esperen para más contenido. Esta vez le he alcanzado. Suscríbete al canal y adiós. Suscríbete al canal. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!